Oigan, es momento de dar la bienvenida a nuestro doctor, que el día de hoy vamos a hablar acerca de los síntomas o aquellos problemitas que luego se presentan acerca del cáncer. Él es nuestro especialista oncólogo y le doy la bienvenida al doctor Eduardo. ¿Cómo estás? Hola, que tal. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer recibirte, un placer que nos hables un poquito más acerca de este tema. ¿Cuáles serían las sintomatologías que se presentan cuando existe algún tipo de cáncer? Claro. Pues primero que nada, el cáncer va a generar síntomas dependiendo del cáncer que se diagnostique. Los cánceres más frecuentes que afectan a los mexicanos, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata en los hombres, cáncer de colon en ambos sexos, cáncer de tiroides. Cada uno de ellos va a tener ciertas particularidades en base a los síntomas que van a desarrollar. Humberto, por ejemplo, cuando se presenta algún tipo de síntoma en la cuestión de la tiroides, por ejemplo, ¿qué es lo primero que pudiese alarmar al paciente y de tal forma tener que acudir con algunos de ustedes para checarlo? Claro. Uno de los principales motivos de consulta es sentir una bolita en el cuello, que está un poquito más aumentado de lo normal la glándula tiroides. Y en base a esto necesitamos hacer una base de estudios, estudios de sangre, estudios de imagen. Y es muy importante que la evaluación de la glándula tiroides sea realizada por un endocrinólogo o por un, en este caso, oncólogo, dependiendo de la principal ofrecio que tiene. Y los síntomas son ensayas sintomáticos. O sea, la realidad de los síntomas son ensayas sintomáticos. Dame oportunidad de verificar que tu micrófono está prendido. Sí, que está. Porque creemos que no te escuchamos siempre. Va, ahí está. Muy bien. Bien. Una disculpa, pero continuamos, sí. Ah, te comentaba, en cáncer de tiroides en específico, la mayoría son bolitas en el cuello. Ya. Bolitas en el cuello que el paciente es su principal motivo de consulta. Ya otros síntomas suelen ser en tumores más avanzados, como por ejemplo, molestias para deglutir o para respirar. Suelen ser tumores muy avanzados. Pero la mayoría de los pacientes se diagnostican cuando se tocan una bolita en el cuello. De acuerdo. Cuando ya se tiene algún estudio ya más profundo, que se ha detectado que la tiroides, en lugar de estar creciendo hacia arriba, está creciendo hacia abajo, ¿ahí qué puede estar pasando? Va, puede ser un crecimiento de la glándula tiroides benigno, porque existen los tumores benignos, y eso puede ser el síntoma, ¿no? Bueno, el primer estudio que en la mayoría de los escenarios realizamos es un ultrasonido, el estudio con el que te ponen gel aquí en el cuello, y en base a eso ya terminamos las medidas de la tiroides. Cuando tenemos un tumor que va más allá de lo que se puede revisar por ultrasonido, por ejemplo, que llegue a estar abajo del esternón, sí solicitamos estudios como tomografía, que son estudios que nos permiten valorar más a profundidad. Oye, Eduardo, específicamente de este cáncer del que estamos hablando, ¿es un cáncer que lleva el mismo proceso evolutivo de algún otro que conocemos más común, como el de seno, el de próstata, etcétera? Bien, la mayoría de los cánceres son multifactoriales, ¿qué quiere decir? Que son múltiples factores los que nos van a ocasionar esta enfermedad, y la suma de todos ellos va a ocasionar el cáncer. Están los factores ambientales, los factores genéticos, hereditarios, y el estilo de vida, ¿no? Entonces, la suma de todos ellos nos va a ocasionar o a concluir en el desarrollo de un cáncer. Oye, ¿y en qué etapa va este proceso del cáncer o en algunos tipos de cáncer? ¿Todavía no hay avances científicos al respecto para poder determinar alguna mejora en cuanto a tratamientos o prevención? Claro, el cáncer obviamente es una de las enfermedades que más se está afectando actualmente a la población de todo el mundo, porque cada vez la esperanza de vida del humano es más larga debido a los desarrollos de la medicina, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo una mayor incidencia en diagnósticos de cáncer por este aumento en la esperanza de vida, y por lo tanto también hay muchísimos avances en la medicina actualmente, muchos medicamentos que están en investigación y se han desarrollado. No tenemos como tal la cura para el cáncer, cada uno se estudia por separado, pero sí hay mucho avance, por ejemplo, cáncer de mama, muchos medicamentos muy nuevos que atacan directamente al tumor. Muy bien. Oye, pues ven otro día también, Eduardo, por favor, para seguir hablando de otros tipos de cáncer, porque es bien importante. Hay infinidad y ahí en casa seguramente están esperando algún otro. Te agradecemos mucho. Gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. No se mueva usted porque tenemos todavía temas muy, muy interesantes al volver del corte.